En manos del Congreso del Estado se encuentra la solicitud que hiciera desde el pasado 6 de noviembre el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor de una ampliación del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal actual. La ampliación contemplada equivale al 11.1%, que representa un incremento neto de 960.772.664 pesos, el cual modificaría el presupuesto de egresos aprobado por la anterior decimosegunda legislatura de 8.625 a 9.635 millones de pesos. Los rubros que reflejan un incremento en el gasto están integrados por gasto corriente, entre ellos materiales y suministros, servicios generales, así como transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, así como por el gasto en capital que incluye las partidas de bienes muebles e inmuebles e inversión pública. En el apartado de gasto corriente se reflejan las siguientes modificaciones. Materiales y suministros reflejaron un aumento de 5 millones de pesos, siendo los rubros beneficiados con la ampliación los referentes a alimentación y utensilios, materias primas y materiales de producción y comercialización, materiales y artículos de construcción y reparación, así como herramientas, refacciones y accesorios menores. En servicios generales se contempla un incremento de 77 millones de pesos, siendo las cuentas de energía, arrendamientos, asesorías, comisiones y descuentos bancarios, gastos de difusión y de recepción y conmemorativos, las de mayor erogación. En el caso de transferencias, asignaciones y subsidios, se contempla una ampliación por el orden de 96 millones de pesos, donde se encuentran las partidas de transferencias y asignaciones al sector público, compromisos del Ejecutivo, Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como ayudas sociales. Por su parte, en el apartado de gasto de capital es posible observar una ampliación de 44 millones de pesos en las partidas de bienes muebles e inmuebles, que incluyen vehículos y equipo terrestre, adjudicaciones e indemnizaciones, así como equipo de cómputo y aparatos de uso informático. En lo que respecta a la inversión pública, se pretende una erogación de 898 millones de pesos superior a lo contemplado, siendo los aspectos del pabellón cultural, el centro de convenciones de Los Cabos, pavimentación, así como la regeneración del malecón de Loreto y del Centro Histórico de San José del Cabo, los más representativos. ...conformar el dispuesto por el artículo 64, tracción y décima primero de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, es competencia del Congreso del Estado aprobar y en su caso modificar el presupuesto del Congreso del Estado, que atendiendo a tales supuestos normativos, es procedente de análisis y discriminación de la iniciativa de cuentas. Los diputados tienen como fecha para aprobar o rechazar el dictamen el 15 de diciembre, día en que termina el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado. Con imágenes de Enrique Viveros, Diana Cuevas, Meganoticias.